Sigue conduciendo. Una joven conducía junto con su padre y se toparon con una tormenta. La joven le preguntó a su padre, ¿qué debo hacer? Su padre le dijo, sigue conduciendo. Los carros empezaron a orillarse, la tormenta estaba empeorando. ¿Qué debo hacer, papá? Sigue conduciendo, respondió su padre. Más adelante, un tráiler también se estaba orillando. Ella le dijo, papá, ¿debo detenerme? Es terrible y todo el mundo se está deteniendo. Su padre le dijo, no, sigue conduciendo. Ahora la tormenta era más fuerte, pero ella obedeció a su padre y pronto pudo ver un claro más adelante. Después de un par de kilómetros, volvió a estar en una zona tranquila, calmada y con el sol. Su padre le dijo, ahora puedes parar y salir. Ella dijo, pero, ¿por qué ahora? Él le dijo, cuando salgas, miras atrás. Todas las personas que se rindieron todavía están en la tormenta. Tú no te rendiste y tu tormenta ha quedado atrás. Si estás pasando por tiempos difíciles, recuerda, aunque todos los demás, incluso los más fuertes se detengan o se den por vencidos, tú sigue adelante, porque pronto tu tormenta terminará y el sol brillará y resplandecerá sobre ti otra vez.